Voces y silencios, música, sueños, magia, palabras silvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz, hechos de palabra, idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4-305-3303 o deja tu mensaje al 11-56-47-2346. Compartir nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrarás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Miranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre Voces y Silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Radio Hermes Web Radio Hermes Web Radio Hermes Web El es uno de los grandes maestros que nos dio esta tierra. En parte, él es Buenos Aires. Es Argentina. Es Argentina. Es Argentina. Es él. Por eso, esta milonga. Por eso, Piazzolla y su música durante la tarde. Piazzolla. Otro gran maestro argentino. Piazzolla. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces ya estás conectado a www.radiohermes.com O tal vez lo estés haciendo viéndonos desde las redes en Instagram, porque en este momento estamos saliendo en vivo en Instagram. La otra opción es hacerlo en diferido y entonces ahí sí se redobla la magia porque, bueno, vayas a ver uno dónde vas a estar vos, dónde vamos a estar nosotros. Pero lo que es seguro es que juntos haremos de esta magia una realidad. Y eso lo podés hacer buscando a Radio Hermes en cualquiera de los espacios que hay en las redes. Por ejemplo, en YouTube buscas el canal de Radio Hermes, Hechos de Palabra y ahí aparecemos. Y si no nos tenés, que esta es la parte que a mí más me gusta, solamente con la voz en Spotify, en iVoox y en el podcast de la emisora. Hoy es una tarde especial. Leo Vinci nació en Buenos Aires en 1931. Su pasión por el arte comenzó a manifestarse a temprana edad y a temprana edad comenzó su formación. Y de ahí en más, su vida dedicada a la escultura. En su taller, el más grande de Latinoamérica en su tipo, cobraron vida su obra y la palabra aprendizaje. Un entramado de experiencias, de creación y trabajo. Formas de una ética, de un hacer. Vinci, cuerpo a cuerpo. Película documental de Franca González, nos invita a recorrer la trayectoria artístico-profesional del reconocido y apreciado escultor argentino Leo Vinci. Y en ello, su vida. A sus 92 años, Leo Vinci nos revela su pasión inagotable por su trabajo artístico y su irrenunciable compromiso con el tiempo y el mundo social y cultural en el que le tocó vivir. En la gacetilla de promoción de la película, podemos leer. A los 92 años, el escultor Leo Vinci tiene varios sueños pendientes. Uno es atacar el bloque de mármol que lo espera en el patio. Quiere enfrentarlo cuerpo a cuerpo, como los luchadores de sumo. También sueña con volver a acampar frente al mar, donde las formas de la naturaleza le insuflan nuevos sentidos. Mientras tanto, en su taller, moldea, suelda, construye máquinas. Entre la observación poética y el retrato cinematográfico, el film se sumerge en un mundo en el que hacer se transforma en ritual, en obsesión creativa, en resistencia. Y nos ofrece una idea revolucionaria. Bastan dos manos para cambiar las cosas. Eso me encantó. Te cuento que Vinci, cuerpo a cuerpo, película documental de Franca González, tras su estreno en el Bafisi con entradas agotadas, ya llegó a los cines desde el 3 de mayo y para quedarse durante todo este mes. No te lo pierdas. Por eso, y por muchos más temas que iremos desarrollando en la conversación, ya están con nosotros Leo Vinci, escultor, docente y protagonista del film, Franca González, productora y directora de cine, productora y directora y creadora de esta joya documental, y Marina Dogliotti, escultora, compañera de Leo, compañera de vida de Leo, con participación en la película, junto a muchos otros, y entre ellos Pablo Vinci, escritor, poeta, hijo de Leo. Bienvenidos a Hechos de Palabra. Bueno, desde ya estoy muy contento de tener esta reunión, tanto con Franca, a la que tengo que realmente agradecerle todo lo que ha hecho, y directa e indirectamente hacia mí, como escultor, y que ha provocado un revuelo terrible en tu película, porque yo nunca imaginé, muchas veces yo pensaba, ¿qué hará esta mujer conmigo cuando me propuso hacer este documental? Porque yo, ¿qué puedo aportar para una hora y pico de proyección? No tenía la menor idea. Y realmente cuando vi su obra, porque realmente es una obra cinematográfica, en donde la creación está presente en cada momento, me di cuenta que yo no tenía la menor idea de lo que es el lenguaje cinematográfico. Y realmente además logró decir lo que yo no podría decir, seguramente con tanta claridad y con tanta firmeza y fuerza, todo lo que yo pienso y siento. Y eso no solamente lo reflejó con su película Hacia Mí, sino con Marina, que es mi compañera del alma y de vida. Y con ella participando activamente en lo que es la película de Franca, me he sentido respaldado, porque a veces uno no está tan seguro de ciertas cosas. Pero bueno, tengo que decirlo, Franca para mí es un hallazgo en mi vida, aunque sea ya al final de mi vida, pero encontré una persona que tiene la sensibilidad de captar lo que uno siente internamente cuando hace lo que hace. Entre dos mujeres. Claro. Una que es Marina, que es una gran escultora, y otra que es Franca, me siento absolutamente respaldado y con ganas de seguir viviendo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, usted las ganas de seguir viviendo las tuvo siempre. Sí, sí. Y se le nota. Y bueno, redoblando esfuerzos por seguir viviendo después de haber hecho algo tan lindo como es esta película Franca. Realmente, contanos algo, decí lo que a vos te salga en este momento como de evolución a esto tan lindo que te acaban de decir. Yo me pararía y le daría un beso, pero bueno, acá hay que hablar. Yo también, y lo que me pasa es que Leo me emociona, y la radio no es un espacio para emocionarse porque se te quiebra la voz y se te pone algo duro acá en la garganta y cuesta un poco seguir. Sí, pero hay que seguir. Hay que seguir. No, fue hermosísimo filmar a Leo. Yo venía de una película muy exigida a nivel de producción y de formatos y de compromisos con coproductores y todo eso. Y cuando descubrí a Leo y su obra y su vida y este territorio tan particular que él habita y que para mí formaba así como una trilogía, ese vínculo de él con sus obras, con su espacio, con sus afectos, dije, a ver si de una vez por todas puedo disfrutar algo de lo que hago. Si no, a veces el trabajo se torna, por lo menos en mi caso, no tan placentero. Y la verdad es que fue... El placer por ahí te viene después. Claro, sí, pero bueno. Pero en el placer por ahí no tanto. El cine, en general, es un arte colectivo y entonces uno tiene que contrapesar un montón de egos y de tiempos y de posibilidades. Y en cambio, la película que me proponía hacer era justamente eso de tener como mucha libertad y de un pequeñísimo equipo de rodaje, cosa de no perder ni la espontaneidad ni la frescura, donde ellos realmente se sintieran que no estábamos invadiendo su territorio, sino que simplemente nos dejaban compartir un poquito ese espacio, que para mí era mágico. Así que bueno, un poco así surgió, al comienzo con algunas resistencias y es lógico, uno no se abre ante cualquiera y siempre hay como una ansiedad, una cosa muy estresante de qué es lo que querrán contar de mí. Hay como, no sé. Además, un lenguaje, lo dijo con toda claridad, desconocido totalmente. Exacto. Entonces yo veía que Leo tenía como mucha cancha para la entrevista, porque una persona que ha pasado mucho por estas situaciones, entonces tenía que tratar de romper un poco esa coraza que es la que uno se pone y que más fácilmente le sale, porque aparte tiene mucha experiencia como docente y entonces, bueno, salía un poco enseguida ese maestro. Bueno, Leo, vamos más allá de lo interesantísimo que era escucharlo, ¿no? Porque tengo horas y horas grabadas en torno a su experiencia, a su vida, a su intercambio con otros artistas, diferentes épocas, con sus alumnos, totalmente. Pero bueno, para la película era necesario tomar una decisión en torno a la forma en que iba a ser contada y como Leo realmente es un hombre que hace, me pareció que muchas cosas de las acciones contaban mucho más que las palabras. Claro. Y que era necesario ser como muy riguroso sobre lo que Leo iba a contar y se iba a escuchar de él, de su voz, siempre en primera persona, para que eso fuera realmente como que salieras de ver la película y te quedaran esas... Y la idea de que me habló a mí. Esas ideas. Y me habló a mí. Me habló a mí. Sí, tal cual. Porque uno, el que está viendo una película o va al teatro, no sé, a mí me pasa eso. Yo necesito sentir que llega un punto en el que yo, estamos nada más que esa persona y yo, ¿no? O esa película y yo. Todo lo demás no existe. Fue para mí. Y bueno, es que, no sé el teatro, pero es la magia del cine, ¿no? Estar en una experiencia que al mismo tiempo es colectiva, ¿no? Porque estamos rodeados de un montón de gente, pero al mismo tiempo tan individual, ¿no? Como es siempre con el arte. En la oscuridad, frente a una pantalla gigante donde uno se siente necesariamente identificado con algunos de los conflictos o de las cosas que pasan ahí, ¿no? Y bueno, me parece que Vinci cuerpo a cuerpo viene a ponernos, a cuestionarnos, ¿no? Como espectadores. Es en relación a lo que, a lo que para hoy. De acuerdo. Y Marina, vos que lo conocés mucho más de cerca, ¿fue difícil sacarle corazas? ¿Es de ponerse corazas? No, no tanto, no, no, para nada. Este, como dice Frank, él tiene mucha cancha. Claro, eso puede esquivarle a las cosas. está más allá del bien y del mal, porque ha sido actor. ¿Así? ¿Así? ¿Es pequeño? Bueno, contanos vos. No, eso que no puede ser. No, no, contá, contá, chupemos nosotros. Ah, chupemos. Bueno, él cuenta siempre, bueno, su papá era escritor de teatro. Sí. Este, un italiano emigrado con el padre desde muy jovencito, a los 15 años, este, después, este, el padre volvió a Italia porque había dejado parte de la familia y él, en cambio, se hizo muy argentino, se quiso quedar en Argentina y, este, lo bueno de lo que hacía, que incorporaba a la gente del barrio, este, contado por Leo, porque yo, lamentablemente, no lo llegué a conocer y él y el hermano chiquito, este, actuaban en las obras de teatro que además incorporaba a toda la gente y la problemática del barrio. Qué lindo. así que, muy, muy lindo lo que cuenta y muy lindo lo que hacía en relación, este, lo, lo, lo asocio mucho a, a, a Demar Bianchi de Catalina Sur que ideó esta, la posibilidad del teatro comunitario y que ha hecho cosas maravillosas con la comunidad, con la gente del barrio, con lo que ha contado, han contado los, los vecinos, ¿no? Es apasionante y lo relaciono mucho con el papá. así que de chiquito tuvo la experiencia de ser actor y la experiencia de ser ya un niñito que a él no le gusta que se cuente, pero yo lo puedo contar, un niño prodigio en la, este, en las artes plásticas, ¿no? Sí, sí. dibujaba, pero dibujaba, este, tenemos mucho material todavía guardado, ¿no? Más figuras enormes y el padre, los padres lo incentivaron mucho. Claro. Este, y era el, el niño que dibuja en el barrio. En el barrio decían esto, el pibe que dibuja. Y hablando de mi padre, este, él, él me incentivaba. Primero que con mi madre, que, que fue una mujer maravillosa, eh, decidieron que la sala que daba la calle de, de nuestra casa, de la casa de, este, familia, eh, me la, me la, la usara yo como tazer. ¡Qué bueno! Y así que era, era un chico y tenía una sala para tazer. Y mi papá me compraba cuando, a veces la, la economía del hogar no era tan buena, pero, en cuanto podía, me compraba rollos de papel grandes, tamaños grandes y todos los materiales que pueden ser utilizables para el dibujo. Pero además de eso, me, me daba ideas. Claro. Este, y, y bueno, ahí, desde, desde dibujar, dibujar el retrato, figura, personalidades, hasta, eh, temas que a él se le ocurrían, porque él era un, mi papá era un romántico, un idealista, y me decía, ¿por qué no haces, lo cuento, una de las retras? Sí, sí, sí. ¿Por qué no dibujamos, este, porque él se sentía como, como también parte de la cosa? Y era parte. Este, un, la marcha hacia la libertad. Y yo decía, ¿cómo será eso? Qué linda. Pero lo que hacía era, en un rollo de papel largo, que lo, que lo clavaba en la pared, este, hacía algo que, entre ellas la idea era de él. Era, entonces, una, una figura humana, de tamaño natural, eh, en, en la, en una fila. Sí. Entonces, uno era un, un empleado, por ejemplo, era con un portafolio, con traje, qué sé yo. Atrás, un albañil, este, con ropa de trabajo, de albañil. Era siempre él, vestido de distintas formas. O sea, que era el personaje. Pero se, hasta, se vistió con un batón de mi mamá. Y un, y un almohadón. Y con un almohadón, como una embarazada. Ay, Y hacía como tu modelo. Sí, era el modelo. Él era el modelo, yo lo dibujaba, nada más. Y hay registro de todo eso, que todo ese material. Y, tengo uno de los rollos, que tendría que volver a, desenvolver, y que, que es, ese dibujo. Que es un dibujo largo, grandote, de tamaño natural. Como un mural. Pero Leo, vos dibujabas, sobre la vertical, o tenías el rollo, sobre la mesa. No, no. Todo en vertical. En la pared. Y ahí muestra que sí, era un genio. Era un niño genio. Y bueno, ya la gente se amontonaba, en la, en la, en el balcón, que había, este, hacia la calle. Cuando hacía calor, estaba abierta, la persiana, entonces, los vecinos, se paraban a mirar, cómo dibujaban. Porque los, los vecinos, en esa época, eran un poco, la familia, ¿no? Sí, también. Era familiar y lejano. A mí me ponía nervioso, todo eso. Sí. Pero no podía hacer otra cosa que aguantarme, porque además, mi papá se ponía muy contento cuando los vecinos me decían cosas, y qué sé yo. Y bueno, eso son anécdotas, ¿no? Sí. Y que fue, durante unos años, hasta que yo ingresé a la Escuela de Bellas Artes. Yo ingresé a los 14 años, como, como todo. Claro. Este, y hasta ese momento, yo he dibujado en mi, en esa sala. Ajá. Este, y tengo muchos, muchos dibujos, este, de esa época. Los tengo guardados. Marina siempre me dice, bueno, acomodemos todo, volvamos. Y yo todavía no, no hice lo que debía hacer para guardar todo eso, con mejor forma, porque son rollos por ahora. Claro. Bueno, pero se conservan mejor, me parece, de esa manera. Sí, sí, sí. Seguro que sí. Algunos, seguramente se han arruinado, porque son tantos años. Claro, son muchos años. Pero bueno, lo hice. Además, hacía mi papá, la culpa de toda la tía, ni a mi viejo. Yo dibujaba, y él me daba las ideas, este, temáticas, ¿no? Claro. Algunas después se hicieron, tuve, que ver yo. Por ejemplo, hice una, una virgen, que era la virgen de la paz. Y entonces, a una, a una chica del barrio, la dif, no la dif, no la dif, le pusimos unas telas, como una virgen. O sea, que el barrio también participaba, como modelo. Que después fue la esposa de mi, de mi hermano. La virgen. La virgen. Dejó de ser virgen. Dejó de ser virgen. Menos mal. Sí, pero cuántas, cuántas expectativas que había que cumplir ahí, ¿no? Con el deseo del padre. Y sí, yo, lo hacía porque me gustaba. Pero las ideas las tenía, él se llamaba más él que yo. Claro. A mí me gustaba hacerlo. Claro. Claro. Y, y bueno, hice muchas cosas, así, de esa manera. Pero, el placer mío era dibujar, hacer. Y entonces, en los temas, eran, una cosa que se le ocurrió a la mi papá. Hice al cardenal Copelo, que era un, el cardenal de esa época, no sé, ahora era ello. Y se lo llevé al cardenal, este, se lo entregamos al cardenal, y, y me hicieron besar el anillo, y ahora, entonces, qué, qué, qué significaba. Y a, y a algunos políticos también, este, bueno, a, a gente de radio, hubo un periodista, que se llamaba Juan José de Soisa Reilly, que era como el neustral de esa época. Ajá. Que hablaba, que la radio era lo único que había, ¿no? Claro. Así que, y un día, este, habló de mí por radio. Ajá. Y estaba toda la familia. Y estaba toda la familia. Y esas cosas me pesaban bastante. Sí. Pero bueno, me las tenía que aguantar. Así que era una conjunción. Mi viejo me, me entusiasmaba con los temas, y yo tenía el entusiasmo de dibujar, este, con el placer de hacerlo, ¿no? Claro. De ahí vendría, por ahí, la idea esta del trabajo, en el arte. Arranca de ahí, la idea esta que usted tiene, del, del trabajo, en el arte. Bueno, yo... enfocarlo como un trabajo. Sí, lo único que no me gusta la palabra trabajo, porque el trabajo viene de traba. Ajá. Así que yo traté, cuando me di cuenta de que el trabajo era, tenía esa carga, dejé de decir que yo trabajo. Yo, en todo caso, laboro. Laboro. En realidad, no lo digo tampoco. Yo hago lo que hago. Pero está buenísimo que lo diga, porque también, uno aprende de lo que escucha, Sí. Y de lo que ve, de lo que ve uno. Sí, sí, sí. Porque uno puede decir muchas cosas, pero si después no tienen, este, un asidero en los hechos. seguro. Porque lo que valen son los hechos. Sí, seguro. Ahora, estoy pensando en este momento, cuando conté lo de la Virgen, y que vestía a una de las chicas del barrio, este, como tal, que debe ser algo que tiene que ver, lo que hace Marina, porque Marina ha hecho toda una serie de obras que son las vírgenes de América. Sí. Este, y que, y que están muy cerca a la idea, a la misma idea, porque era la Virgen, con la estructura normal que tienen todas las vírgenes. Este, y ahora, se me ocurre ahora, no se importa, porque a veces, ¿cómo me va a importar? Acá en la radio, se me ocurre una cosa así. No, esto no se dijo en ningún lugar. ¿Era como la Virgen de la Libertad, dijiste? De la paz. De la paz. La Virgen de la paz. La Virgen de la paz. Que además, alrededor tenía angelitos. Bien, bien, estampita, ¿viste? Bueno, hicieron una estampita. Y bueno, si las damas patricias argentinas. Las damas patricias, hicieron de ese dibujo una estampita. Sí, una estampita, que la tengo todavía, hicieron muchas estampitas, que decía, Virgen de la paz, Virgen de la paz, realizada por el niño, de nueve años de edad, y era yo. Y bueno, ahora se me ocurre, que acá la tengo, a la autora de la Virgen. No, pero eso era, eso no trae, otro tipo de vida. No sé, pero no, algo tiene que haber, que conecta una cosa con otra, no sé. Pero, se me ocurrió ahora, o sea, este... Está perfecto, porque además, esto no fue dicho en ningún lado, están diciéndolo, como primicia en hechos de palabra, en Radio Ernesto. Sí. Este, realmente es un placer, escuchar todo este relato, que nos están haciendo, porque somos partícipes de la historia, que... Sí, en realidad somos lo que hacemos. Somos lo que... Somos la historia. ¡Claro! Sí, Absolutamente. Y esto que usted está contando, que nos está diciendo, y ya apareció el barrio, aparecieron los vecinos, apareció la manera de encontrarse, otros personajes que tenían por ahí, el acceso a publicar eso, a llevarlo más allá. Es la vida misma. Sí, es la vida misma. ¿Siempre vivió del arte? Viví, este, por el arte, o a ver, si viví del arte, según lo que se entienda. A ver. Yo viví, gracias a, tampoco al arte, al hacer, al hacer... Al labor. Al labor. Porque en realidad, para vivir del arte, uno piensa que es cuestión de hacer algo para vender. Y yo nunca quise hacer eso. No quiero decir que en algún momento hubo gente que se interesó por algunas cosas mías. Pero yo fui, soy todavía bastante retraseador con respecto a la venta. hay obras que yo no las vendo para nada. Es como tener hijos y ofrecerlos a otros. No, yo quiero que sigan al lado mío. Y bueno, y eso es algo, bueno, que a Marina le pasa lo mismo. Sí, no sé si estamos, si coincidimos casualmente o es porque... Yo no creo en las casualidades. ¿Vos crees, Marina, en las casualidades? No, no, la verdad que no. Seguramente que los une algo muy, muy bello y muy profundo. Sí, sí, los mismos amores, los mismos amores hacia las mismas cosas. Así que, bueno, por eso estamos... ¿Y cómo se sintió cuando, cómo fue que le dije, cómo fue la propuesta, de participar de una película? ¿Cómo surge? A ver, eso hay que preguntarse la frase. Bueno, ¿cómo aportaste? Tenemos relatos diferentes. Contanos eso y después él nos cuenta qué sintió cuando le fueron con la idea. A ver, dale. Me pasa, por lo menos, con las ideas que tengo de películas, que uno tiene una propuesta que después no sabe si se va a llegar a concretar o no, porque... podés tener una idea que te resulta muy interesante, pero después hay que ver cómo llegás a contarla y todas esas cosas. Y también las personas que por ahí pueden ser muy interesantes, después vos empezás a filmarlas y no... En documental también se hace casting. No son... No son las mismas personas al otro lado de la cámara, ¿no? O lo que dan, vos decís, uy, no, esto va a ser un plomazo. Claro, cuando lo vi a Leo y vi esta facilidad que tiene para conversar, para... No sé... Y el andar. Esa simple... Cuando vi la imagen que él entra y viene caminando... por aceptar las ideas de los otros sin tener prejuicios o sin preconceptos, ¿no? Leo siempre estaba abierto a mis propuestas. Nunca me dijo que no a nada, digamos... O sea que también esa plasticidad se ve en la película. Pero bueno, a mí me impresionó mucho que cuando le propuse tal vez filmarlo, no sé, al comienzo era una vez al mes, ponerle a lo largo de un año, cosa de poder tener también los tiempos... Claro. ...de un artista que le lleva un tiempo determinado una obra, inclusive por una misma cuestión generacional, digamos, no se le puede pedir lo mismo a una persona que, no sé, que en una semana de rodaje todos días continuados porque es demasiado exigente y por otra parte tampoco quería intervenir en sus vidas, ¿no? Y era como una experiencia, una propuesta de experimentar. Y Leo me dijo, bueno, pero antes de aceptar yo quisiera saber qué es lo que vos vas a querer contar con esta película. O sea, ¿cuál? ¿Qué es lo... ¿Qué es en definitiva lo que vos querés contar con esto? Y es realmente una pregunta en código entre artistas, ¿no? Porque del mismo modo que Leo considera que cada obra tiene que tener implícito un... películas que sean por el simple goce de estar, no sé, exponiendo, claro, probando con cosas que por ahí no aportan demasiado sentido, sino que simplemente impactan o no siguen una línea narrativa, en fin. con lo cual me puso me puso a trabajar desde el... Desde el primer momento. Sí, del minuto cero para tener muy en claro qué era lo que iba a querer contar. Y cuando lo tuve volví a hablar con Leo y le dije, mira Leo, a mí me parece que yo quisiera hacer esta película para hablar de esto, esto y esto. Y recién ahí fue como, bueno, dale, entonces probemos que salga lo que salga y lo que no. ¿Cómo fue la chispita la que dijo, yo quiero hacer algo acá? ¿Cómo fue? No, bueno, fue, yo siempre lo cuento. ¿Ya lo conocías a Leo? No, fue, o sea, yo conocía a Leo Vinci como artista plástico, sobre todo representativo de la generación, no sé, de los años 60, tenía referencias de él, pero no lo conocía personalmente. Yo trabajo con Pablo Vinci, su hijo, él ha colaborado en una película mía anterior que se llama Miró las Huellas del Olvido y Pablo, que es un excelentísimo escritor y poeta, un día me pidió, porque sabía que yo trabajaba con la imagen y hago fotos y todo eso, si no podía hacer algunas fotos para promocionar su taller literario y que en este caso lo iba a dar en la casa taller de sus papás. Entonces, fuimos a este lugar emblemático entre barracas y la boca y nos abrió la puerta Leo y ahí descubrí como, no sé, era como una especie de Yepeto que me llevaba así adentro de un sueño al taller donde se había hecho Pinocho, era como una cosa muy anacrónica a su vez, entrar a ese taller es, hay muy pocos elementos que vos puedas decir, bueno, estamos en pleno siglo XXI, o estamos, las herramientas son algunas, algunas son inventadas y otras tienen muchísimos años, hay como muy pocas datos que podrías, te permitirían ubicarte y estamos en tal fecha y eso es muy lindo para el cine, porque es como, nada, esas películas sin tiempo y descubrirlo a él, en ese momento estaba soldando, estaba martillando unos dedos de bronce más de dos metros, estaba arriba de unas escaleras como, yo siempre digo que son, sí, bueno, muy en lo alto, en los andamios, por ahí no era andamios, ya era mi imaginación, ya era lo que le estaba poniendo, pero sí estaba muy alto, trabajando con las manos ya todas lastimadas, y con una, con un fervor, con una pasión por lo que estaba haciendo, que yo me quedé alucinada, le pedí no más permiso a Pablo para poder sacar alguna foto, sobre todo porque en ese espacio entraba una luz alucinante por el techo y las ventanas, era el atardecer, y esas luces daban sobre el bronce, sí, porque ahora seguramente le vamos a pedir a Marina que nos cuente un poco qué era ese lugar que ellos transformaron en ese espacio, en este espacio hoy tan hermoso que es el taller de los dos, pero bueno, fue como una especie de, como, en la antigüedad había una palabra que cuando uno encontraba en un lugar que era todo así como si fuera un sueño, ¿no? Bueno, esto es una película en sí mismo, este espacio, este señor, lo que está haciendo, esos dedos de bronce, todo, esa fue un poco la epifanía, ahí está. Ahí está, sí, sí, la palabra, es la palabra. ¿Y cómo ese lugar era un lugar? Ese lugar es un lugar muy querido por nosotros, muy querible, era una vieja paranadería que cuando vimos el cartel de venta nosotros estábamos buscando un taller, sí, porque estábamos trabajando en el taller de origen de Leo que era una copropiedad con el pintor Carlos Cañas y bueno, estábamos un poco limitados en horario porque Cañas tenía alumnos y demás y un buen día además nosotros pasábamos mucho tiempo los fines de semana y si bien el lugar era una una edificación fabril muy interesante como espacio no tenía luz y yo para mí las plantas son fundamentales entonces iba de un lugar a otro con una macetita poniendo poniendo tratando de que creciera alguna plantita buscando el sol y un día dijimos teníamos algo muy poco plata ahorrada y dijimos que podríamos que podríamos encontrar en este contexto era un momento que la venta inmobiliaria estaba muy deprimida y como somos ambos salimos pero frenéticos él por un lado inmobiliaria de acá inmobiliaria de allá me preguntaba en una semana teníamos todo el panorama inclusive habíamos dado una seña para una contraoferta para otro lugar y qué sé yo y de repente pasamos y vemos el cartel de una propiedad que se veía que estaba digamos que era una propiedad antigua todo el frente no estaba no estaba muy arreglado le faltaban molduras etcétera pero se veía que era una propiedad de un frente de 12 metros interesante bueno la hacemos corta ese lugar era una antigua panadería que sus dueñas en ese momento tres hermanas que habían nacido ahí habían decidido venderla porque la tenían como un poco como recuerdo pero era una panadería que ya no funcionaba como tal el horno inmenso porque era una panadería que abastecía los barcos de la boca y bueno y nos entramos estaba todo muy destruido y además era zona inundable en ese momento así que el valor pensando en algo que teníamos ahorrado pensando de que podíamos vender un auto y qué sé yo dije llegamos a esto después lo haremos de a poco además ustedes tenían cómo hacerlo sí 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 bueno yo no soy del palo de las artes plásticas propiamente yo soy arquitecta mirá de dónde te viene Marina así que yo no hice la escuela de las artes sino que ahí viste con anterioridad viste el taller lo viste y de hecho los vimos los dos porque él también tiene mucho mucho ojo para eso y cuando nos mostraban decíamos ay pero esto está muy destruido pero nos mirábamos y nos guiñábamos el ojo diciendo esto es para nosotros así que eso es y además tiene mucho sentido y muy lindo el hecho de poder transformar un lugar donde se amasaba el alimento que era el pan y nosotros seguimos amasando otro alimento espiritual así que tiene y seguimos vinculadas con las hermanas Trabadelo que son que cuando vinieron y vieron que modificamos estaban felices estaban felices felices porque respetamos la magia arquitectónica claro sí bueno ahora vamos a hacer con esta historia tan linda que acabamos de escuchar una pausa la única pausa que vamos a hacer hoy en el programa porque ya llegamos a la mitad del programa terminamos el primer segmento comenzamos el segundo lo hacemos con música Astor Piazola Oblivion Música ¡Gracias! 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 Radio Hermes también te escucha Llámanos al 4-305-3303 O deja tu mensaje al 11-56-47-2346 Compartí nuestros contenidos en redes En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web En Instagram como Radio Hermes Y en Twitter como Radio-Hermes Míranos en nuestro canal de YouTube Escuchanos en www.radiohermes.com Y nuestra aplicación para dispositivos móviles Radio Hermes Tu lugar de expresión y comunicación Recuperar el sentido verdadero de las palabras Que fueron vaciadas de su contenido Porque vaciándolas se vacía el pensamiento Hechos de Palabra Por www.radiohermes.com Tengo la necesidad de atacar el mármol de nuevo De trabajar con un material que tenga la resistencia Que necesito para luchar contra el material Gracias por ver el video que lindo que sería volver a armar la carpa en el bosque como lo hicimos tantos años yo sé que es un absurdo pero si fuera por mí me iría igual a acampar al bosque como siempre no hay nada nuevo pero no todo está dicho de construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez hechos de palabra déjanos la tuya en el 4305-3303 es las 16 horas 59 minutos esto es hechos de palabra estamos en compañía de un grande de dos personas maravillosas que lo acompañan creadores los tres cada uno lo suyo y nos están haciendo muy lindo esta tarde recién Leo Vinci pusimos al aire el trailer de esta hermosa película tuya franca que ya no te pertenece porque ya la vimos yo no la vi completa debo decir que tengo la deuda de ir a verla no fui todavía porque no me fue posible me hubiera gustado verla antes de hacer el programa pero vi el trailer busqué vi fotos vi las publicaciones traté de empaparme de que se trata esto de Vinci cuerpo a cuerpo y bueno y acá lo estamos desmenuzando en el programa con la palabra de ustedes que no se aparta de esa realidad yo solo con el trailer me enamoré bueno pero todavía tenés posibilidad de verla en la película porque decime porque quedan todavía tres domingos nosotros estamos son los domingos de mayo de mayo ya pasó uno nos quedan tres con lo cual no hay que dormirse en los laureles porque después es a sala llena la cosa sí, sí tuvimos una sorpresa enorme porque tuvimos una proyección en el Centro Cultural Kirchner el viernes pasado y el domingo arrancamos voy a decir el cine donde está que es el Cinearte Cacodelfia que antes se llamaba Cinearte Bama la gente lo conoce en general con ese nombre y es el que está en Diagonal Norte y el Obelisco ahí nomás ahí a pasitos de corrientes todos los domingos de mayo a las 19 horas con el pequeño plus que es que Leo está después de las proyecciones y estamos, ¿no? con Marina charlando con la gente así que, bueno el domingo nos dio una clase de arte alucinante después hubo preguntas hermosísimas de la gente no se movió nadie de la butaca no entraba un alfiler en la sala y todo el mundo se quedó a escuchar y a charlar con él con lo cual, bueno como la sala no es muy grande es conveniente por ahí comprar una entrada anticipada o algo de eso porque hubo gente que se tuvo que ir sí, el domingo pasado una hora antes ya no quedaban entradas así que, bueno sí, sí, no hay que dormirse en los laureles quedan solo tres domingos no hay que dormirse en los laureles seguramente voy a ir acompañada con mis amigas o mis amigos y vamos a disfrutar de esto y seguramente mi hijo y mi nuera lo van a ir a ver porque son del palo les gusta todo esto y lo llevan adentro entonces con más razón van a ir, no se lo van a perder pero esto no es para gente del palo esto es para nosotros para las personas vivitas y coleando de esta tierra, de este país que necesitamos el arte no es cierto sí, no quise hacer una película para el para el elite para el grupo solamente las artes plásticas o las bellas artes quería que fuera una película que pudiera convocar no sé a todos porque el arte es de todos nos pertenece a todos desde algún lugar nos empoderamos por eso te decía recién bueno, cuando vos ya la estrenaste ya dejó de ser tuya totalmente bueno, nos pasa un poco con todas las obras una vez que uno las termina y va pasando ya empiezan las películas empiezan a tener su propio recorrido solitas a veces ni siquiera las puede acompañar y se ven en los lugares más recónditos del planeta entonces es como muy interesante ese feedback más ahora con el de las redes claro llegan en dos segundos a distintos espacios y uno no tiene registro realmente sí, pero ahora más que nunca hay que hacer hincapié en que el cine no tiene que morir como lugar no ir al cine es importante porque además ir al cine significa que quienes hacen cine puedan seguir trabajando y darnos ese alimento que necesitamos por eso desde lo personal esto pienso yo yo creo que el estado está para garantizar que la cultura se desarrolle que la cultura llegue a todos que todos tengamos oportunidad de disfrutar de ella por eso me parece que estaría bueno que se revean algunas medidas porque está bueno que se hagan películas son nuestra identidad y que se pasen también en cines con precios populares porque el hecho de que que se hagan y después no poder verlas sí y también que la gente tenga una opción para salir de su casa no sé es un momento no quiero derivar la conversación para ese lado pero un momento como muy difícil para los que hacemos cine y poder defender esos espacios sí y uno es consciente de esto yo soy docente y soy consciente de que debe existir la escuela privada pero también debe existir la escuela pública solamente con lo público se garantiza que la educación llegue a todos que la cultura sea de todos sea de todos porque la hacemos entre todos y bueno ahí está la invitación volví a repetir por donde todos los domingos a partir de las 19 con la presencia de de los dos de los tres porque van a estar los tres es de los tres y los tres están ahí para compartir eso hermoso la película es a las 19 termina más o menos a las 20 20 y ahí charlamos tenemos como media hora 45 minutos para charlar con los que se quieran quedar no es una obligación tampoco pero no se se quedaron y además bueno ahí somos víctimas de los interrogantes que va planteando la gente del público y tenemos que eso es hermoso porque hay gente el otro día había una niña que hacía preguntas súper profundas o sea que no es que solamente pregunta a la gente del métier claro así que bueno estamos llegando a un horario en el que prometimos porque tienen otras obligaciones que cumplir para despedirnos tranquilos sin correr yo quiero agradecerle Marina te quiero agradecer fuiste el nexo y realmente y a Pablo Duarte que fue realmente quien nos conectó para mí ha sido un gusto conocerte bueno igualmente para nosotros y muchas gracias por este espacio gracias a ustedes gracias a ustedes porque el espacio va cobrando sentido en la medida en que vienen personas que nos traen con amor todo lo que hacen desde que empezamos es así y hoy para mí es una alegría enorme que estén acá con nosotros gracias Leo y creo que un día quiero que un día vengan vuelvan un día no todas las veces pero bueno no pero puede ser sí y entonces vamos a hablar de otros temas exactamente sin ningún problema yo encantado bueno muchas gracias por estar acá ahora Pablo hacemos una pequeña pausita gracias a todos Gracias por ver el video 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 Claro, exacto. Entonces, en esa espera de que algo suceda, que es como salir de pesca o de caza, de algún modo, a veces suceden un montón de cosas imprevistas y automáticamente en tu cabeza vos estás diciendo, esto va a quedar en la película. O sea, sos como, ya estás editando. En el mismo momento que tenés la cámara prendida y algo de eso sucede, para mí son como joyitas que aparecen así cada tanto y que esta película tiene cosas muy lindas en torno a eso, de cosas inesperadas, generan como mucho regocijo. Estoy segura de que esto va a quedar. Porque me imagino yo que es mucho más que cortar y pegar, sino que es un entramado que vas tejiendo. Es casi como escribir, pero con otro lenguaje totalmente distinto. Es escribir. Para mí el tiempo más largo de mis películas es previo a salir a filmar. Yo las escribo, las escribo y no me marco escenas que tengan que ser rigurosas, pero sí un norte porque si no uno... O sea, el hecho de decidir que la película va a ser contada solo a través de Leo. O sea, que no hubiesen otras personas que... O sea, la construcción del personaje era en torno a sus propios recuerdos, fantasmas, no sé, apreciaciones, cosas que dice a veces cuando... Y de su vínculo con las personas que tiene más más cerquita en su universo. Y eso es una decisión. Entonces, si yo me limito a no escuchar a otras personas hablar dentro de la película, tengo que pensar un montón de situaciones en las cuales esto pueda fluir. Claro. Todo eso tiene que estar pensado previamente. Claro, claro que sí. Sería el bosquejo de aquel que va a pintar. Sería, qué sé yo, es lo previo. El vestido y vanado. Es el esqueleto que después se puede modificar porque, por ejemplo, en la escritura tenés que sentarte y trabajar. La mayor parte del trabajo está en borrar y volver a escribir. O en sacar eso que vos decís, ay, pero esto lo tengo que sacar porque me gusta tanto. Pero bueno, hay que sacarlo porque si no se arruina. Se desbalancea la escena o lo que sea. En esta película quedaron cosas hermosísimas afuera, pero bueno, nada. Tenía que tener una lógica interna. Hay directores de cine que por ahí, con esas cositas que le fueron quedando, arman otra cosa. Hacen otra entrega artística. Y algo de eso va a suceder con Vinci, seguramente. Claro, sí. Yo lo escuchaba hablar hablando de sus cosas íntimas, ¿no? Estos dibujos. De su pasado, digamos. Hay un montón de esas cosas que quedaron afuera de la película y son riquísimas, pero bueno. Claro, claro. No quería que fuera tampoco una película muy hablada. Claro, no, no. Es que justamente, en la escritura también hay que decir menos. Y eso que se dice, que nos convoque a participar de eso, a quienes están observando, ¿no? A mí al menos me gusta ese tipo de cine y ese tipo de lectura, ¿no? Que si te lo han servido, no. No hay trabajo previo, si se hace así. Y bueno, volví a repetirnos, Franca. ¿Cuándo podemos verla? ¿Quedan tres domingos, dijiste? Quedan tres domingos. Son todos los domingos de mayo, a las 19 horas, en el Cine Arte Cacodelfia, que está en Diagonal Norte y el Obelisco. Es el antiguo Cine Arte de Bahama, mucho tiempo atrás, también en los años 70, hubo otro cine ahí, que ahora no recuerdo cómo se llama. Pero es un lugar de cine, se puede entrar inclusive desde Corrientes por una galería, tal cual. Y se ve y se escucha hermoso y bueno, nada. Y las entradas se pueden sacar en forma anticipada, o sea, en boletería o sino también en cineartecacodelfia.com.ar. Perfecto. Porque lo que nos pasó, el estreno en sala fue que se agotaron las entradas, una hora antes y hubo mucha gente que fue a comprar la entrada en ese momento y ya no quedaban. Entonces, por las dudas... Hay que sacarlas antes. Sí, hay que sacarlas antes. Hay que hacerlo. Bueno, mira, hay algo que a mí me gustaría que lo dijeras, pero muy breve, porque ya nos tenemos que ir despidiendo, que es, me encanta el título de la película. Bueno, viste, atrapa ese título. Vinci, cuerpo a cuerpo. Contanos, ¿cómo te surgió? ¿Fue idea tuya? ¿Fue idea en conjunto? ¿Cómo fue? Bueno, viste que la obra de Vinci en muchos casos son representaciones humanas, digamos, ¿no? Sí. Y algunas son de enorme tamaño. Claro, exacto. En general, él dice que es por una cuestión de complejo de petiso, pero sus obras son en general mucho más grandes que él mismo y se genera como una especie de dialéctica, digamos, de enfrentamiento entre él y el material cuando lo está trabajando, que tiene algo como, te diría que hasta muy erótico, como tiene de erótica una lucha, digamos, de... Pone todo el cuerpo. Como lo tiene el boxeo, ¿no? Esa cosa de los dos cuerpos enfrentados que están poniendo cada uno lo suyo para resistir y enfrentarse, ¿no? Y bueno, y me parece eso, que Leo es un tipo que por encima de todas las cosas pone el cuerpo. Sí. Y lo sigue poniendo a esta edad. Sí. Y lo pone con una entrega absoluta. Y bueno, de ahí el título. Bueno, me encantó tenerte acá. Muchas gracias. Vuelvo a repetirte, porque yo reitero, vuelvo a repetirte que quiero que vengas nuevamente al programa. Vamos a conversar largo y tendido, una hora y media. Bueno. Y espero que puedas hacerte un tiempito para hacerlo. Sí. Para mí fue un placer conocerte. Para mí también. Un placer la obra que nos ofreces y bueno, las puertas de Hechos de Palabra y de Radio Ormes están abiertas para vos, para tu trabajo, para lo que gustes. Bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo y bueno, espero que puedan venir a ver la película y si no, siempre bajo la información, hay un sitio web que es francagonzales.com.ar, que es mi nombre, y voy poniendo información por las dudas de que no lleguen con estas tres proyecciones que restan. ¿En qué otros lugares va a estar la película? ¿Sabes qué fantasía tengo o qué van a seguir? Yo creo que también, pero bueno, no podemos prometerlo por ahora. Pero es mi fantasía, ¿eh? Para mí. Una escucha que dice, ah, espero que sea. No, no, no. No sabemos, no sabemos. No se duerman en los laureles. Y me lo digo a mí misma. Bueno, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí. Y gracias a Pablo también. Sí, gracias Pablo por ponernos al aire, gracias por Radio Ormes. Gracias a vos que estás allí escuchándonos. Termina Hechos de Palabra, pero sigue Radio Ormes, así que quédate porque ya viene Silvia López con las chicas del teléfono. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos, o nos escuchamos nada más, el próximo miércoles a las 16. Gracias a vosotros. 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 Hasta aquí compartimos... Hechos de Palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro.